hola amigos amigos de youtube aquí vuestro amigo rudy que el conjunto con su hermana para este vuestro canal de loco takechi y que venimos hoy a traer pues hoy venimos a traer un unboxing de un paquetito que nos ha llegado de nuestros amigos de planeta de agostini altalla y lo tengo aquí pues muchísimas gracias ante todo a la neta pues para abrir la casa lo que necesitamos no un cúter si aparte del cúter lleva la cámara a la mesa de operaciones para abrirlo y compartirlo con todos ustedes yo creo rey que será el audio cuento yo digo que es también el audio cuento de disney sería el número 3 porque el primero fue el rey león el número 3 no sería el número 4 exacto el primero fue el rey león el libro de la selva y el tercero nemo exacto ya los cuatro caras era dumbo aladino o lo siento yo quiero que sea frozen pero creo que es más adelante creo que es el octavo y noveno pues venga a la mesa operaciones amigos y amigas ya tenemos aquí lo que es la caja de nuestros amigos de planeta vamos a abrirle no rey vamos a abrirla necesitamos el cúter la caja de esta hemos cogido el azul ya tenemos tres colores verde amarillo y azul a su toma ya decir que ya se puede encontrar en los kioscos la edición de la primera de la primera de los cuentos mágicos no eva a la bestia lo vas a abrir mira por aquí que bestia eres pero me gusta así rey que será para que lo vean primero nuestro venga yo digo que son audio cuentos yo también venga una dos dos y tres si ay que bonito ole que bonito vale esto es la pelote ahora esta me se tira yo quito la caja y vamos a quitar ay que bonito ay que bonito bueno pues reabre la figura voy a los honores venga es que cada figura es más bonita que la anterior el libro de pastas dura si con Dumbo y quien tiene en el gorrito Timoteo abro lo que lo vea este está duro tiramos mira es una preciosidad con su gorrito amarillo es que ya la figura merece la pena en coleccionar los reyes es que la figura ya me encanta para ponerlas todas en una vitrina y abajo en la pierna pone que es de Disney no aquí pone Disney 2020 se ve si comunidad económica europea vale pues vamos a ver primero como es ya tenemos aquí la figurita y aquí tenemos lo que es el tomo de esta magnífica colección que son los audio cuentos mágicos de Disney publicado por Planeta de Agostini en el lomo como podréis ver ay que se ve ya pone Dumbo y ya aquí tenemos la cara de nuestro amigo claro pues quien pues Woody claro que si pues vamos a verlo pero vamos a necesitar como es audio cuento mágico es mágico necesitamos nuestro cubo que viene en el volumen número 2 o entrega número 2 de esta colección que tenemos aquí mira ustedes encendéis y seguro que ya tiene su musiquita a ver las notas musicales lo ponemos aquí Dumbo son muchas las cigüeñas que surcan el cielo en esta noche estrellada cada una de ellas lleva a una cría a las mamás que viven en el circo un cangurito para la señora canguro una jirafita para mamá jirafa por último una cigüeña también tiene un envoltorio para la si quitáis la figura si quitáis la figura deja de de escucharse exacto de narrarte el cuento pero si la volvemos a colocar como ya hemos dicho en otros en otros cuentos en otros vídeos exacto ahora tiene que seguir por donde íbamos y vamos ahora aquí la jumbo la elefanta en su interior hay un tierno y lindo elefantito me encanta pero en cuanto el pequeño estornuda despliega sus orejas que resultan ser no grandes sino grandísimas mirad esas horribles orejotas porque si por ejemplo vuestro niño ustedes lo estáis viendo y llaman a la puerta cualquier cosa llaman al teléfono que tiene ese correcto lo dejáis encendido para que porque si lo apagáis vuelve otra vez al principio lo dejáis encendido y una vez puesto vamos rey señala exclama una elefanta y todas empiezan a reírse la señora jumbo les grita nadie va a burlarse de Dumbo su pequeño eso significa eso es pasar hoja nos vamos cortamos eso significa que tenéis que pasar la hoja cuando suenan las estrellitas efectivamente la campanilla pues vamos a ver como es el libro por dentro que bonito ay la mamá es una película muy entrañable no verdad muy entrañable además de los grandes clásicos a mi me da pena a mi también me da penita la verdad mira que se riende él por sus orejas estos niños tienen aquí y encima se ríen de él siempre se ríen de un cojo aquí cuando lo tienen metido en el circo y lo van a separar con la bola que penita y el todo triste el papel que bien huele es un papel de calidad se nota que es de calidad ay aquí se llama Timoteo Timoteo pero el nombre es Timoteo porque quiero poner Dumbo y Timoteo aquí todos los elefantes cuando están en el circo aquí cuando lo visten de payasito con los payasos echándole agua porque hay un incendio y se tienen que tirar aquí cuando ve a su mamá detrás de los barrotes de lo que sería su caravana su casa la jaula ay aquí está Timoteo chiquitito 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 es muy bonito es muy bonito es muy bonito aquí gracias a sus orejas y a la plumita pues a volar claro y aquí ya la siguiente vez que está en el circo y se quieren reír de él ¡Echa a volar! exacto y cuando encuentra su mamá qué bonito decir que normalmente todos los libros de Planeta tienen los cuentos de audio cuentos 27 páginas y vuelve a terminar con musiquita al final y ¿la trasera? la contraportada pues tenemos a nuestro Dumbo con el globito que lo está ahí inflando qué bonito y el cubo a mí es que me encanta porque la verdad Rey esta técnica de poder poner a ver en el vagón del tren que traslada de ciudad en ciudad a los miembros del circo mamá Yungo se inclina hacia su pequeño y luego es un 10 esto es un 10 a mí el cubo me encanta que viene ya lo hemos dicho os lo revitiremos otra vez es la entrega número 2 la segunda entrega huyen un amoroso abrazo es de día y el sol brilla en lo alto el volumen lo sube o lo baja genial es una colección buenísima para los niños para que aprendan a leer para que empiecen a conocer todos los cuentos clásicos de Disney y para que no son tan chicos y ya los conocemos pues simplemente porque nos gusta pues eso ha sido todo da la gracia de nuevo a Planeta por oye permitiendo que podamos enseñar esta magnífica colección y sobre todo el número 4 que es Dumbo con esta magnífica figura que nos encanta y ya a los otros 3 que nos habían enviado que es Nemo que es el libro de la selva y es el rey león pues si ponemos este cuarto mira lo que pasa ay que chulo en el lomo que ya se ve lo podéis ver no sé si está donde yo les explico nuestro amigo Budi ahí está Budi el vaquero sin pistolas sin pistolas es verdad porque no tenía pistola no no tenías pistola oye y el número 4 que pasa oye falta el número 4 ay que este no es el 4 no este es el 5 que ha pasado con el 4 oye el 4 falta el número 4 así decía yo digo no me cuadra no pegan verdad oye no nos ha llegado el 4 mira no pasa nada llegará no pasa estará en camino por lo tanto cuando llegue el número 4 también lo subiré lo haremos con vosotros con lo cual diréis ay ha sido un fallo no es que pensábamos que era el 4 y lo hemos abierto con ustedes ha sido un unboxing en directo en directo por lo tanto estas son las cosillas del vivo del vivo cuando hemos dicho 4 nos creíamos que era el cuarto porque para nosotros era la cuarta entrega cuarto pedir desde aquí siempre ese fuerte super like que nos ayudáis un montón al igual que un comentario porque oye os gusta esta colección estáis suscritos no estáis suscritos que os parece compartir el vídeo porque compartir es bueno y así le llega a más personas la información de esta colección que ha sacado Planeta al igual que querréis suscribiros a este vuestro canal si ya no estáis suscritos y si os vais a suscribir por primera vez o ya estáis suscritos recordad tener activada la campanita porque así sabéis en todo momento cuando subimos vídeos ya que os va a llegar una notificación y hasta la próxima y hasta la próxima hola amigos y amigas de youtube aquí vuestros amigos y porque estaba encendido el móvil pues mira te voy a decir la verdad es que lo he utilizado de espejo para pintarme los labios vamos a cortar el móvil y y y y y y y